La bogotana Yolanda Caballeros era una de las cartas colombianas en la Maratón de los Juegos Olímpicos. Este año tiene un motivo muy especial en Londres, honrar la memoria de su esposo Fernando Rosso, quien además era su entrenador. Mauricio. Germán, Yolanda no tendrá entrenador este año porque piensa seguir al pie de la letra el plan de trabajo que le dejó su difunto esposo. Y la primera prueba será la Media Maratón de Nueva York el próximo domingo. Al lado de la estatua del famoso boxeador de la película Rocky en Filadelfia, Estados Unidos, estuvo Fernando Rosso con su esposa Yolanda Caballeros. Pues fueron muchos años de casi todos buenos recuerdos. Desde hace cinco años era su entrenador y esposo. El triunfo más importante de los dos fue la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres en la Maratón de Boston 2011, que fue la primera y única distancia de 42 kilómetros que ha corrido Yolanda. Ha corrido 2 horas 26 minutos 17 segundos, que es la marca más rápida que se ha corrido en toda la historia de Sudamérica por una mujer. Eran tan organizados que ante la muerte de Fernando Rosso por un infarto cerebral, Yolanda no conseguirá otro entrenador. Fernando me había dejado ya todo mi plan diseñado hasta Juegos Olímpicos, incluso hasta el Mundial de Media Maratón, que es en octubre, pues él sigue siendo mi entrenador. Todos los días se entrena según las indicaciones que le dejó su profesor, y porque sea lista para correr el próximo domingo en los Estados Unidos. Voy a correr la media maratón de Nueva York el 18 de marzo. Viajará sola con el fin de buscar la mejor preparación a Juegos Olímpicos. Pues él siempre está con nosotros, él siempre para mí es como un ángel que nos cuida.